seis veintinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En realidad, iniciamos la jornada de entrevistas de esta semana. Hoy es lunes diecisiete de enero del dos mil veintidós y vamos a iniciar esta jornada con temas de interés, uno vinculado con la salud, la emergencia sanitaria por la pandemia, por el COVID diecinueve y su crecimiento de contagios. Vamos a abordar el tema educativo, cómo debiera desarrollarse en estas condiciones en donde el COVID acecha. Felizmente, felizmente la ministra de Educación rectificó cuando había una notificación para reiniciar las clases del día de hoy. Rectificaron frente a la situación y ojalá sigan con ese sentido de preocupación primero de la salud. Sin salud no hay nada. Por ello, es importante cuando las condiciones mejoren, cuando baje el pico de contagios, se podrá pensar y resolver sobre la presencialidad en el sistema educativo, especialmente en primaria y en educación media. Hoy abordaremos también el tema de la reparación económica en casos de corrupción. El fin de semana falleció uno de los vinculados al caso sobornos 2012-2016. Falleció lastimosamente por el COVID, pero ¿en qué queda la reparación? Esto habrá que explicar bien. Esto habrá que explicar bien al país la reparación económica cuando debía pagar alrededor de 7 millones de dólares. Iniciaremos la jornada con el tema de la salud. Solo quisiera señalar, este domingo, el COE Nacional activó el semáforo de protección COVID-19. Y en donde determina, de acuerdo con este semáforo de protección, que de los 221 consejos cantonales del país, solo dos, dos tienen semáforo en verde y pueden seguir sus actividades relativamente normal. Chuchufindi y sucumbíos en la región amazónica. De allí hay 26 cantones de mediano riesgo en semáforo en amarillo que están restringidas las actividades. Y la gran mayoría, la gran mayoría, 193 cantones del país, están en semáforo en rojo. Estamos, Quito, Guayaquil, Cuenca, Porto Viejo, Manta, es decir, la gran mayoría de cantones estamos en semáforo en rojo. ¿Y qué implica el semáforo en rojo? Que es bueno concienciar a la ciudadanía. ¿Para qué? En algún momento tomemos una reflexión. Depende en gran parte de nosotros, los ciudadanos, las medidas de bioseguridad, las autoridades también que disponen. El semáforo bajo y en verde que tiene solo dos cantones implica que los mercados, entidades financieras, transporte público, educación superior, tiene un aforo de 75%. Medio amarillo, un aforo de 50% y alto rojo, aforo del 30% con restricciones de horarios. Y ese es el caso de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país. Estamos en semáforo en rojo y con una restricción de horarios, de aforo de actividades controladas, incluso servicios a domicilio, educación, por ello la educación a distancia como se ha determinado. Aquí es importante reflexionar sobre la observación estricta de las medidas de bioseguridad. Y por ello digo, la educación preescolar ha sido suspendida, la educación media básica a distancia, en buena hora, insisto, se rectificó. Debe llamar a la meditación a las autoridades, no solo de salud, sino de educación. Señora ministra, hay que ponerle mucha atención. Y no forzados por la circunstancia, por el establecimiento de este semáforo, esta alerta que nos ha dispuesto el COE Nacional, semáforo de protección COVID-19, hay que tomar oportunamente. Y no a última hora, como ya se advertía el reinicio de clases de este lunes. Entonces, tomen nota para que sigamos cuidándonos, porque hay algunos indicadores que vamos a presentar en la primera entrevista que ya volvemos, precisamente sobre la obligatoriedad, por un lado de la vacuna contra el COVID, la presentación del carné que hay que exhibirlo, y por otro, las medidas que hay que tomar. Vamos a iniciar, precisamente, con dos reconocidos médicos, investigadores, el doctor Enrique Terán y el doctor César Paz y Miño.